Música Cantaré Oh, oh, oh De blue, distinto y blue Deliche, distarela son Y volando, volando feliz O me encuentro mal, lo malo que el sol En detalle, en el mundo, saliendo despacio de ti Una música dulce tocaba solo para mí Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh De blue, distinto y blue Deliche, distarela son Música Pienso que un sueño parecido no volverá más Música Y me pintaba la mano y la cara azul Música Y mi promesa del viento rápido me llevo Y mi chai va a volar en el cielo infinito Música Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh De blue, distinto y blue Felice, distinto y blue Felice, distarela son Música Pienso que un sueño parecido no volverá más Música Y me pintaba la mano y la cara azul Música Y mi promesa del viento rápido me llevo Música Y mi chai va a volar en el cielo infinito Música Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh Felice, distarela son Nerido De blue, distinta vivo Felice, distinta il sol F 알아 Cuba Plan игра De blue, distinta vivo Sous Música 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 Presidenza Non Gracias.